¡Hola chicos! Bienvenidos a BERT&BERT. Hoy estoy aquí con Martina. ¡Hola Martina! ¡Hola chicos! Y hoy vamos a ver esta actualización tan chula que nos ha traído Domi. Lo primero que os vamos a enseñar son los nuevos muebles que nos ha traído esta actualización super chula. Lo segundo es que os enseñaremos dónde están todas las localizaciones de los huevitos escondidos por todo el mapa. Y lo tercero es que os vamos a enseñar todos los accesorios que nos ha traído esta actualización. Y por último, la mascota de Robux. Si queréis ver todo esto, ¡nos vayáis! ¡Vamos a comenzar! Por cierto chicos, quedaros durante todo el vídeo porque en algún momento determinado os avisaremos de un sorteo. Vale, vamos a empezar con los muebles. Empieza tú Martina. Con la Chick Freezer que es el frigorífico. Sí, no sé yo. Vale, esta habitación, bueno, la he comprado, tipo, o sea, no la he comprado, vale, sino que la he cogido. A ver, lo podemos poner aquí, mira, en esta esquina, por ejemplo. Mirad qué bonito queda. Y por cierto chicos, se puede pintar, pero a mí me gusta este color, el que tiene, sinceramente. A mí me gusta ese color. Vale, vamos a... Sí, vamos a... Vale, compra lo que te queda Martina. Que te quedan... Lo siguiente son los comederos y el bebedero. Has comprado los comederos. Mirad qué chulo está el comedero, que es como la cáscara de un huevito. Y el bebedero también es la cáscara de un huevo. Está súper chulo. Ahora lo coloca bien Martina. Vale, y mirad qué chulo. Bueno, vamos a seguir con esta cuna. Que mirad qué bonita con esos lacitos y con esas flores. Que queda súper primaveral. Guau. Qué bonita es la cuna, eh. Estas texturas que han añadido a Domí, me encantan. Luego tenemos la air shower, que es esta cosita. Que es una... Perdón, es una ducha. Eso, eso. Luego la bunny bear, que es la cama que está súper chula. Creo que es mi cama favorita de todo el juego, sinceramente. Me encanta. Martín no se ha tumbado ahí. Vale, ahí está chuli. Y luego tenemos esta camita para mascotas que nos han añadido. Que es como... No, es un... Es para las mascotas. Es para... ¿Dónde lo están? Ahí, pues... Nada, no sé si ponerlo ahí, eh. No sé, no sé. Ahí está bien. Así bien. Chuli, vale. Y bueno, estos son los muebles que han sacado en esta actualización. Estoy aquí abajo. XB. Bueno, chicos, esta es la primera localización, ¿vale? Pero sin querer ya lo he cogido. XB, ¿vale? Aquí arriba. Uy, me caí. Segunda localización, aquí en medio de la carretera, bajando el puente. ¡Yay! XB. Ya lo he cogido. Vamos a por la siguiente. Tercera localización. Cuarta localización. Quinta localización, aquí. Sexta localización. Séptima localización. Octava localización. Novena. Décima. Onceava. Doceava. Ay, que no la cogí. Treceava. Catorceava. Quinceava. Dieciséisava. La diecisieteava. Chicos, lo siento si me he equivocado en los números, ¿vale? Pero es que no voy llevando muy bien la cuenta. Dieciochoava. Diecinueveava. Nueve. Veinteava. 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 Veintiunoava. Veintiunoava. Uy, que no la he recogido. Veintidósava. Veintitrésava. Veinticuatroava. Veinticincoava. Veintiseisava. Veinticincoava. Veinticincoava. Ok, chicos. Corté sin querer el vídeo. Aquí dice. Veintisieteava. No. Sí, veintisieteava. Vale. Luego aquí tenemos la veintiochoava. Veinticincoava. Si bajamos. Ah, no. Ya lo hemos cogido. Es verdad. X, D. Vale. Veinti... No. Ya lo cogimos. Es verdad. Vale. Pues creo que... Veintisiete. Sí, veintisiete. Veintisieteava. Vale. No. Veintiochoava. Nos quedamos por la... Veintiochoava. Sí. Veintinueveava aquí en el castillo. Y luego la... La... La treintaava. Vale. Aunque no lo parezca. Está en la puntita. El problema es que como esto brilla, no se ve. Vale. Entonces hay que subir hasta arriba, hasta arriba. Y entonces te das cuenta de que en realidad sí que hay un huevito rosa. No se ve. Vale. Ahí se ve. Es que brilla demasiado. Vale. Ahí. Vale. Lo cogimos. Y ya está. Ahí ya tenemos todos los huevitos. Sí. Vale. Chicos. Estamos ya en la sección de comprar los objetos. Y os los vamos a enseñar. Todos. Vale. El primero es una mochila de pavo. Que cuesta 250. Luego tenemos aquí unas gafitas de sol. Que cuestan 400. Están caras. Luego tenemos aquí un pollito. Que cuesta 250. Aquí una tiara. Una tiara. Tiara. Perdón. De 600 huevitos. Y aquí como un broche para la cabeza de 100 huevos. Bueno. Vamos a comprarlos todos. Y vamos a ver. Yo lo compré. Para que lo veáis. Este es el icono de la mochilita. Está muy bonita. Luego tenemos aquí unas gafitas. Que están también muy chulas. Aquí tenemos al pollito. Mirad que guay. Está. Está muy chulo. La tiara. La tiara. La tiara. Guau. Mirad que chula se ve. Que guay. Y el huevo. Uy. Perdón. Y el huevito este. Que guay chicos. Están súper chulos. Y bueno. Y está hermoso. Bueno chicos. Y otra interrupción. Pero esta interrupción. Es muy importante. Porque es que voy a hacer un sorteo. Bueno. Un sorteo. Pero un mini sorteo. Ya que mirad chicos. ¿Veis esta tiara de conejito? Pues esta tiara de conejito. Es legendaria. Y me acabo de comprar una doble. Entonces eso significa que sí. Que voy a estar sorteando esta tiara. Entonces no tendréis que ahorrar tantos huevitos. Y no a la falta que tengáis tantos. Porque podéis ganaros la tiara perfectamente. La voy a estar sorteando. Y os voy a recordar cómo se hace. Vale chicos. Lo primero que tenéis que ir. Es a meteros en el simbolito de grupos. Y buscar este nombre. ¿Vale? En este buscador tenéis que buscar este nombre. Bueno. Y entonces. Os unís a este grupo. ¿Vale? Y en estos comentarios tenéis que poner. Participo tiara conejito. ¿Vale? Y entonces. Ponéis vuestro nombre de Roblox. Esto es del otro. Del otro sorteo. Y entonces tenéis que escribirlo aquí. Participo. Participo. Tiara conejito. Participo tiara conejito. Lo publicáis. Y ya está. Y ya estáis participando. Luego le tenéis que dar like. Al vídeo. A este vídeo obviamente. Suscribiros. Y darle like. Y ya está. Y ya. Así de fácil. Os podéis ganar una tiara. Que es más difícil de conseguir. Bueno. Vamos a seguir con el vídeo. Y bueno chicos. Este es el último punto del vídeo. Y es que os vamos a enseñar a la nueva mascota. Ultra rara. Y mirad. Hemos usado la poción de montar. Y está súper súper chula. Os la recomiendo. Yo creo que es rentable. Y encima. Solo cuesta. 250 Robux. Y encima. Dice aquí. Lamb lives in 13 days. ¿Qué significa eso? Pues que en 13 días. Se va a ir. Y no va a volver. Nunca más. Con lo cual. Que a lo mejor. Puede que sea muy buena. Porque mirad. Qué bonita es. Es súper bonita. Y bueno. Y lo que vamos a hacer ahora. Es ponerle las vestimentas de Pascua. A ver cómo le quedan. Vale chicos. Lo primero que le vamos a poner. Es la mochila. Un momento. Voy a dejar de montar. Y os voy a enseñar. Cómo le queda la mochila. Mirad. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Me encanta esta mochila de pollito. Ay mirad. Ay. Vale. Pensaba que se estaba muriendo. Eh. ¡Hala! Las gafas. Estas son ultra raras. Ah. Está bastante rentable. Esta actualización. Creo que esta actualización está muy rentable. Ayuda. Rentable. Vale. Vamos a ponerle las gafitas. ¡Hala! Mira Martina. Mira qué bonito. Me encanta. Vale. Es la que en la glacia. XB. Vale. Ahora el pollito de sombrerito. A ver. A ver. Vamos a ver chicos. ¡Hala! Qué mono. Me encanta. Me encanta. Miradle el pollito ahí. XB. Vale. Y luego nos queda el broche. Que es no común. Es un broche que se le pone en el pelo. Lo veis ahí. Ahí lo veis. Y luego por último. Bueno. Vamos a desequiparle el pollito. No sé cómo se desequipa. Igual. Y vamos a ponerle. Ah vale. Sí. Aquí le quitamos el pollito. Le vamos a poner la tiara para ver cómo le queda. ¡Hala! Mirad. Mira qué bonito le queda. Le queda súper bien chicos. Creo que esta actualización está súper chula. Es muy fácil de conseguir las cosas. Y está bastante rentable. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chao!